¡Suscríbete al canal! Tiene las puntas redondas Luego tienen que buscar este escudo de Black Ops 2 Y lo tienen que hacer del color que ustedes gusten Y el contorno negro, como pueden ver ahí en el fondo Luego ya sigue lo que es el nivel Ahí pueden escoger cualquiera de esos de rangos Por ejemplo, estas como triangulitos, no sé qué están Las estrellas, este águila, lo que sea Lo único que tienen que hacer es cogerlo y acomodarlo a su gusto Detrás de la calaca para que se vea muy bien Y después pueden ponerle sombras Como yo le puse estas estrellas Esto sea a su gusto, si le quieren poner sombras Algunas veces queda bien, algunas veces no Entonces, pues bueno Ya se la puse aquí, aparte de que me sobraron estos dos espacios Pues dije, bueno, vamos a ponerle sombras Ya que se va a ver muy padre Y lo siguiente es ponerle el contorno también Y bueno, aquí hacemos otro cuadrito Para taparle la nariz Para que no se vea el fondo azul ni feo Y bueno, ya luego ponemos la calaca esta La que está la de asesino furioso Y bueno, luego ponemos este como mitad de círculo En los ojos para que se vean como que más grandes Entonces pues los ponemos de color negro En tal de caso Bueno, con tal de que quede el ojo Así redondo y curvo Como se ve en la imagen Lo van acomodando a su gusto Lo van metiendo varios para que quede bien bien Y después le ponen estas como Como marquitas, ¿no? Como medios Cuartos de círculo Y los ponen aquí Como para marcar la nariz Algo así Y luego ponen otra vez el medio círculo Para los ojos El color que ustedes quieren, ya saben Y luego ya pues hacen la sombra Que yo acabo de hacer Todo ese como medio círculo Que le dice la calaca Para que se viera como sombra Le ponen como el cuarto Creo que si es el cuarto O el quinto color De gris Y pues va a ser como blanquito Y como si es con sombra ahí al final Pues ponen la capa negra, ¿no? Y bueno, pues con eso terminamos el tutorial Es sencillo, es rápido La verdad Que no lo haya visto bien O algo así Pues aquí está, ¿no? Bueno, nos estamos viendo en la próxima No olviden sus likes Si fue ahorita se les sirvió de algo Y pues, bye bye